Quiero tocar lo que nadie toco Besar lo que nadie besó Sentir lo que nadie sintió Quiero mirar lo que nadie miró Hablar de lo que nadie habló Oír lo que nunca se oyó Y pisar donde nadie pisó Alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar donde nadie llegó Quiero soñar lo que nunca soñé Llorar lo que nunca lloré Vivir lo que nunca viví Y pisar donde nadie pisó Alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar donde nadie llegó Y dejarme caer Dejarme llegar Inventarlo todo de nuevo Contigo Contigo Y dejarme caer Dejarme llegar Inventar esta historia Y ser contigo Contigo Inventarlo todo de nuevo Contigo Contigo Y dejarme caer Y dejarme llevar A un mundo de fantasía De cariño y alegría Inventarlo todo de nuevo Contigo 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 Donde solo reine la paz y el amor Y los besos y las caricias Sea la orden del día Inventarlo todo de nuevo Contigo Contigo Quiero sentir lo que nadie sintió Quiero alcanzar lo que nadie alcanzó Contigo Inventarlo todo de nuevo Contigo Contigo Y quiero ser lo que nunca has tenido Quiero ser algo más que tu amigo Música 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 Inventarlo todo de nuevo Contigo 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 Y dejarme caer Y llevar otra vez Inventarlo todo de nuevo Contigo Contigo Inventarlo todo de nuevo Contigo Y yo Música 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 Música